envuelto con el muerto abrazada, envuelto al odio y envuelto para levantar porque viene un cielo de los buses un cielo de los buses que murió para nuestros 보�ios nadie quito ya esta ruler nadie, nadie quito el diablo de los machos porque Salvador los tuyos nadie, nadie quitoettre la troca oljamahas ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Dios! ¡Vaya Dios! ¡Vaya Valencia! ¡Y adoramos Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria de Jesús! ¡Gloria de Jesús! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Hermano, que no se pierda esta comunión, esta presencia tan preciosa que hay! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Todo lo que tú le dices, hermanos! ¡Aleluya! ¡Se sabe como él te dio esa bendición! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria de Dios! ¿Usted sabe qué? Que cuando el liceo iba a estar teniendo, que el liceo decía, quedate aquí. Y él decía, no. Él decía, yo voy a ir, el Señor me mandó a llamar. Él decía, no, yo voy. ¡Aleluya! Hasta que el rey compelió y consiguió su bendición. ¡Aleluya! Nosotros en esta hora vamos a hacer lo mismo que el liceo. Que aunque no digan que queremos ahí, decimos que no. Que nos vamos a pelear su bendición. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Vamos con gloria de Jesús. Por lo mismo que la pastora ha estado dando, vamos a gastar el chorizo del liceo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Otro equipo de traer su grande a caballo. Así que amó el liceo jugando, recogí al mando. Otro equipo de traer su grande a caballo. Así que amó el liceo jugando, recogí al mando.